Hola, mi nombre es Gisela Reyes Herrera, vivo aquí en Tenerife, especialmente de La Laguna, La Cuesta. Desde pequeña me ha gustado cantar, entonces me apunté a un grupo floreclórico en el que aprendí a tocar el timple y guitarra, pero mi profesor me dijo que se me daba bien cantar, entonces me preguntó que por qué no querías cantar. Entonces me dediqué centralmente en eso. Ahora estoy en clases de canto con Sabrina Alemo y me encanta. Me gusta Megan Trainor, Winnie Houston, también Lauro Bocini, Ariadna Grande, que se lo pasen bien conmigo, que pasen un buen rato, que lo disfruten, hacer más amigos y conocer cosas nuevas. La canción que voy a cantar es What's Appealing, de Irene Cara, y la voy a cantar porque me siento identificada con ella, porque trata sobre la música, el baile y todo eso. Pues un saludo, hasta la próxima y nos vemos en el Festival Universal, un saludo.